¡Suscríbete al canal! Ay, qué confusión tiene la vida Todo se acaba por tus mentiras Tanto, tanto llanto he derramado Hoy te vas sin importarte nada Tantas veces yo te había notado Tan distante y siempre malgeniada No encontraba amor cuando llegaba Solo se enseñó y casabundaba Mira lo que ha pasado Todo ese presentimiento Todo ese era realidad Ay, cómo crees que me siento Ay, mira lo que me has hecho Dentro de mi corazón No importa ni dolor Estoy sangrando por dentro Ay, tú dijiste que yo Era para ti el amor Que siempre te haría feliz Pero qué equivocación Si tu vida no era yo ¿Qué iba a recibir de ti? Ay, qué iba a recibir de ti La de Amarley Infernal Original Ú, qué vida Cuidado, chiquibarros Tendrás que pagar por tus mentiras El daño que le hiciste a mi vida Eso que juraste en el altar Lo rompes como cualquier cadena Sé que tú tenías Sé que tú tenías a tu enamorado Y nunca pudiste ocultarlo Espero que te enamores de él Y te pague igual como pagaste Mira lo que ha pasado Todo ese presentimiento Todo eso era realidad ¿Tú cómo crees que me siento? Mira lo que me has hecho Ay, dentro de mi corazón No te importa mi dolor Estoy sangrando por dentro Ay, tú dijiste que yo Era para ti el amor Era para ti el amor Que siempre te haría feliz Ay, pero qué equivocación Si tu vida no era yo ¿Qué iba a recibir de ti? ¿Qué iba a recibir de ti? Ay Sabes que te quiero yo Con todo mi corazón Ay, pero qué ibla Presente la bondad Sin palabras En el es No te importa la bondad Gracias por ver el video